Y por otra parte, el padre Juan Rivas no es ninguna autoridad, porque como psicólogo me consta que ha perdido facultades mentales y ya se le van las ideas y no tiene claridad ni capacidad para explicar la sutileza que acabo de explicar, porque pasa por encima de la doctrina de la iglesia en la que estuvieron de acuerdo San Juan Pablo II, Benedicto XVI y aún el Papa actual. El hecho innegable de que esté dentro de la iglesia y no haya sido suspendido no niega, no impide que el padre Juan Rivas esté mal y muy deteriorado de sus facultades mentales. No sabe argumentar ni sabe pensar de acuerdo con la doctrina social católica acerca del voto que me he cansado de explicarte.